Hola, somos Javier y Jorge Mier, jugadores de Rallovío de Betusta, y vamos a hacer el cara a cara de Rallovío de Televisión. Me voy a ganar yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermana del alma. El alma gemela. Y fútbol no. Compañerismo. La generosidad. A veces, ¿eh? Fugolísticamente yo lo definiría como rapidez. Yo, fútbolísticamente, a él como técnica. Clase o. Clase. Bueno, tampoco te flipas, ¿vale? Lo más. Su equipo de alma. Pues yo igual, la exclusividad. Yo creo que ese toque de chulería que tiene. ¿Con el campo? Sí, ese toque de chulería. ¿Chulo yo en el campo? Con la chica, chaval. ¿Contra la Viles? ¿Contra la Viles? Sí, contra la Viles infantil B. Ocho, yo creo. Cero. Yo creo, ¿eh? Ocho o siete. Sí, llevo ocho o siete. Tú ve las mías. Jerry Johansson. Ramón Paul. Xavi Hernández. Yo creo que... Daniel Alves. Por posición. Daniel Alves. Por posición, Daniel Alves. Yo creo que contra el Athletic del Bilbao en el nuevo. No me acuerdo muy bien, pero... Igual teníamos dos años. Jugar la Copa del Rey. Con el División de Honor. Hace dos años. Menos mal que te acuerdas. Porque, vamos, fue gordo. Bueno, hay dos. ¿Contra el Cádiz? Y contra el Sporting. Exacto, contra el Sporting. Jugar en el Tartiere. Yo creo que jugar a Champions con el Oviedo. Sí, sería lo más. Pues eso es mucho, pero jugar en el Tartiere. Ya, joder. Eso, obviamente. Pero jugar la Champions con el Oviedo.